Bien, como les dije entonces, fíjense que se repite el verbo, sigue siendo el mismo verbo sin ninguna modificación, walk, caminar, walk, acá, walk, acá, walk, acá, walk, acá. Cambia el sujeto con el pronombre personal con el cual estamos conjugando. Habíamos dicho yo camino, vos caminas, o tú caminas, o usted camina, ¿sí? Luego tenemos este pronombre personal que es el nosotros, ¿sí? Así que ahí lo traduciríamos al verbo nosotros caminamos, ¿sí? We walk, we walk, nosotros caminamos. Este pronombre que es they, quiere decir ellos o ellas. Entonces, ahí sería ellos caminan, ¿sí? Pero ahora fíjense estos tres que están acá. Hay una diferencia del verbo. El verbo ya tiene una, ahora, en estos tres ejemplos, el verbo sufrió una modificación en su conjugación. Y el autor resaltó esa modificación. Fíjense. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se le agrega una S al final del verbo? Bueno, la S se agrega cuando el sujeto de la oración hace referencia a uno de estos tres pronombres. El pronombre he, o sea, él, cuando estamos hablando de otra persona, no de mí. Ni de vos. Estamos hablando de él, ¿sí? Estamos hablando de una tercera persona masculina singular. ¿Sí? He quiere decir él. Fíjense este, este pronombre, quiere decir ella. Cuando estamos hablando también de una tercera persona, pero que es femenino, femenino singular, solamente. Y, por eso, ella. Tenemos él, tenemos she, que es ella. Y tenemos el pronombre neutro. En inglés existe el género neutro. Antes existía en el español también, pero después de 1950... Perdón. No quiero la puntuación. Ahora sí. El pronombre personal it es el neutro. O sea, ¿qué es el pronombre neutro? ¿Qué se engloba dentro del género neutro en inglés? Dentro de lo que es el inglés formal, la gramática formal. Todo lo que no es ni varón, todo lo que no es masculino ni femenino, entra al neutro. Para ellos, todo lo que no es masculino ni femenino es neutro. ¿Sí? Bien. Entonces, it tiene traducción. Sí, tiene traducción, pero generalmente no se lo traduce. Tiene una traducción formal. Que es ello. Ello. Así como esto es él. Esto es ella. Y esto es ello. ¿Sí? A veces hay gente que lo traduce como eso. Pero es una adaptación. No es la traducción original. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces. El verbo, el afirmativo. Sí, Maga. También puede ser. Eso o esto. Se lo puede traducir alternativamente. No es la traducción principal. Pero a veces, si hay que adaptar la traducción, se lo puede hacer. Entonces, cuando lleva ese un verbo, está en afirmativo, representante simple. Cuando su sujeto es o hace referencia a él, es o hace referencia a ella, o es o hace referencia a ello. It. ¿Como la película? Bueno. Todos vieron, bueno. De acá hay gente que haya visto la película. Esto es algo que da a entender bastante el uso del It. No sé si hay gente acá que vio la película It. Ya sea la 1 o la 2. Si vio la... No, para mí es eso. Claro. La 2 es la continuación, justamente, de la 1. ¿Por qué? Porque es una adaptación que se hizo del libro. Ustedes saben que está basado... La película It está basada en un libro de Stephen King. Es un escritor que siempre ha... Generalmente ha escrito libros de terror. La mayoría de las películas que se han hecho en base a sus libros son películas de terror. Carrey, El resplandor. Y El cementerio de animales. El cementerio de animales es un libro de Stephen King. Que se hizo famosísimo también cuando... Más todavía cuando se llevó al cine. Bueno. Y en un momento... Sacaron la película de It. Pero ¿por qué le hicieron? Hay una película anterior que está como muy comprimida. La película nueva que se hizo, se hizo en dos partes. ¿Por qué? Porque el libro es un libro grandote, largo. Les diré. Es un libro que tiene mil páginas o un poco más. Entonces es como que la película tendría que durar como cuatro horas o cinco. Entonces decidieron hacerla en dos veces. Pero ¿por qué ustedes se imaginan que el libro, y también obviamente la película, se llama It? ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama eso la película? No es por el payaso. El payaso está bien con el payaso. Es un payaso, es un HDP, ¿no? Pero, en el libro, y no sé si lo muestran en la película, en el libro, no solamente... El payaso es alguien que una vez que te lleva abajo de la alcantarilla, en la alcantarilla hay algo más que el payaso. Y en el libro se describe lo que hay. Y eso es lo que es el It. El It es eso. ¿Qué hay en la alcantarilla? Está It, está Eso. Que no se sabe qué es. Bueno, así de complejo es la significación de todo este pronombre que uno tiene que hacer la explicación con respecto a la película. Al que no vio la película, no me está entendiendo un soto. Pero bueno... Es por eso se dice el pronombre neutro. Todo lo que no es masculino ni femenino, lo meten ahí. Ellos lo hacen muy fácil en inglés, ¿no? Lo hacen muy fácil. En el inglés formal, It son objetos, cosas, que no es todo lo que no es persona, ser humano. Y también en el inglés formal, el género neutro, entran los animales. Cosa que en el inglés informal o de entrecasa, no es así. A los animales se le dicen él, ella, la... Un bilón, pero bueno. Entonces, de ahí el porqué la terminación S. Cuando el sujeto de la oración, repito... Sí, algo así. It... Por eso se lo traduce como ello, y a veces no tiene traducción. Depende de la oración, es mejor a veces no traducirlo al sujeto. En inglés hay que poner sujeto, y por eso existe el pronombre It. Porque en inglés no puede haber sujeto tácito. En español sí tenemos sujeto tácito. Por ejemplo, cuando... No ponemos el sujeto. Por ejemplo, cuando dice llueve. ¿Qué llueve? No sé. Llueve. O por ejemplo, sujeto tácito. Omitimos el sujeto. Fuimos al parque a caminar. ¿Quiénes? Nosotros. Pero no lo ponemos en la oración. Entonces, nosotros ahí es sujeto tácito. No lo nombramos, pero está. Sabemos que el sujeto es nosotros. En inglés eso no puede pasar. Tiene que haber sujeto sí o sí. Bien. Entonces, siempre que hay un sujeto que es o hace referencia a él, que es o hace referencia a ella, que es o hace referencia a ello, vamos a decirlo así, el verbo mínimamente tiene que tener el agregado al final de una es. Vamos a ver ahora que puede tener aparte esta terminación también. Es. En ciertos casos. Y de acuerdo a cómo termina el verbo. Antes de empezar con esto. Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta para hacer alguna duda con respecto a este cuadro de conjugación. Esto vendría a ser entonces. Él camina. Ella camina. Ello camina. Si no podemos traducir directamente como camina. O eso camina. Que ahí podría ser un animal, por ejemplo. It walks. Un animal. Entonces, ahora sí. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta para hacer con respecto al cuadro ese que remarqué? O algo que quieran saber de lo que estuve diciendo ahorita para que no se acuerdan. No. No. Bien. Cualquier cosa. Me lo dicen. O me lo tipean en el chat. Bien. Vamos entonces a ver cuáles son esos verbos que en vez de agregar la S para la conjunción de las terceras personas. Agregan ES. A veces la S sola no se puede agregar por la parte de la pronunciación. Si es muy chocante a veces poner solamente la S, entonces se agrega la ES. Pero ¿cuándo? Cuando el verbo, por ejemplo, como en este caso, termina en O. Un ejemplo de un verbo que termina en O es este. El verbo GO. El verbo GO. O sea, el verbo IR. ¿Sí? El verbo GO, fíjense, que no lleva una S, sino que lleva una ES cuando hay que conjugarlo para alguno de estos tres sujetos, o un sujeto que haga referencia a alguno de estos tres. ¿Sí? Entonces, para decir va, él va, ella va, ello va, vamos a agregarle ES. Queda así, GOES. Por ejemplo, también agregan ES al final, los verbos que terminan en S. Por ejemplo, este que señalé acá. El verbo MIS. El verbo MIS quiere decir extrañar, en el sentido de echar de menos a alguien, extrañar. Pero también quiere decir perderse algo, por ejemplo, perder el colectivo, ¿no? Uh, perdí el colectivo, uh, perdí el taxi, uh, perdí, no sé. Perderse algo, perderse un evento, una ocasión. Uh, me perdí la fiesta del bulanito, me perdí esto, me perdí el programa, me perdí, bueno, eso. Todo eso quiere decir un S. Y como termina en S, como pueden ver, en esta S, cuando lo conjugamos en tercera persona, agregamos ES. Porque si no, agregarle otra S más, ya suena, sería MIS, ¿no? Ya demasiado. Es decir, un cúmulo de consonantes ya, y más consonantes fricativas. MIS sería. Y MIS, el extraña, ella extraña, ello extraña. Bien. Seguimos. También, agregan la terminación ES, los verbos que terminan en CH, como este que resalté acá. El verbo WATCH. Que quiere decir mirar. En el sentido de mirar algo atentamente, casi vigilando. O mirarlo, prestandole atención. Por eso se usa para mirar la tele. ¿Sí? O para, también a veces con el significado de mirar, con el sentido de vigilar. ¿Sí? Y fíjense que como termina en CH, la conjugación en tercera persona, para alguno de estos sujetos, o sujetos que hagan referencia a alguno de estos pronomas personales, es con ES al final. WATCHES. He watches, él mira. She watches, ella mira. It watches, ello mira. Bien. También agregan la terminación ES, en vez de la S, los verbos que terminan en SH. SH, como por ejemplo, este verbo, que es WASH. WASH en inglés quiere decir LAVAR, o LAVARSE. Como termina en SH, cuando conjugamos en tercera persona, no tenemos que agregar la S, tenemos que agregarle ES, al finalizar el infinitivo del verbo. WASHES. He washes, él lava, o él se lava. She washes, ella lava, o ella se lava. It washes, ello lava, o ello se lava. Y la última terminación, que agrega ES, en vez de la S, para la tercera persona, son los verbos que terminan en X. Por ejemplo, RELAX, que quiere decir RELAX, que quiere decir RELAJARSE, o CALMARSE. RELAX, por ser un verbo que termina con X, cuando conjugamos en tercera persona, no agrega la S, sino que agrega ES. Por eso queda así. RELAXES, RELAXES. Y RELAXES, él se relaja, o él se calma. RELAXES, ella se calma. RELAXES, ello, o eso, se relaja, o eso, se calma. Entonces, con respecto a este agregado de la terminación ES y el por qué, ¿hay alguna duda o consulta que quieran hacer? RELAXES, no. ¿No? Bueno. Vamos a lo último, que es simplemente nombrar los famosos adverbios de frecuencia, que se usan mucho con el presente simple. Los más usados son... Bien, MAGA, me preguntás por WE y DEY, vamos arriba. Fíjense que con la terminación, cuando tenemos como sujeto WE, que es nosotros, o como sujeto DEY, que es ellos, el verbo nos lleva a ese. Así que estas reglas no se aplican. Estas reglas se aplican cuando nosotros estamos usando un sujeto o un pronombre personal de los que se conjugan mínimamente con una S. Queda sin S. Muy bien, listo. Bien, los cinco adverbios de frecuencia más comunes son estos que están aquí. Aquí tenemos un porcentaje estimado de cuál es la frecuencia que muestra cada uno. Vamos a empezar desde el que más muestra hasta el que menos muestra. El de que más frecuencia muestra hasta el que menos frecuencia muestra. Este ya lo habíamos visto en una oración. Always. Siempre. Obviamente muestra el 100% de frecuencia. Por eso dice TIM. TIM es una abradatura de Timoteo. Un nombre medio. No es tan común acá en Argentina. TIM. Siempre. Always. ¿Qué es lo que hace siempre TIM? Where's. Usa. Este es el verbo. Se traduce como usar lo que tiene que ver con ropa. ¿Sí? TIM siempre usa jeans. ¿Sí? Siempre usa pantalones de jeans. Para eso, jeans es lo que nosotros llamamos jeans, vaquero. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el adverbio que lo vimos también en algunas oraciones. Usually. Usualmente. Usualmente marca una frecuencia del 80%. O sea, bastante frecuentemente, pero no siempre. O sea, 8 de cada 10 veces, ya que estamos siguiendo esto del 80%. Y acá estoy diciendo I usually, yo usualmente me voy, go ¿a dónde? A la cama. Go to bed, para ellos. Nosotros si lo traducimos literalmente sería ir a la cama. La palabra bed en inglés, esta que marco acá, quiere decir cama. Si lo traduzco literalmente sería yo usualmente me voy a la cama. Para ellos, decir go to bed es ir a la cama, pero directamente para dormir. No para quedarse viendo la tele o viendo el celular, la tablet, leyendo, lo que sea. Go to bed es ir a la cama, ir a dormir. Se lo traduce generalmente. ¿Sí? Entonces, dice, yo usualmente me voy a dormir at 9.30, a las 9.30. O sea, usualmente, pero no siempre. ¿Sí? Ahí está la diferencia. El tercero de los adverbios de frecuencia. Often. Often. Quiere decir a menudo. A menudo. Y marca un 60% de frecuencia. O sea, 6 de cada 10 veces. Tenemos, entonces, en la oración de ejemplo, Sue, que es la abrogatura de Susan. ¿Sí? La abrogatura de Susana. Es como nosotros le decimos acá, Sue. ¿No? Sue, often. Sue, a menudo. ¿Qué es lo que hace? Va. Acá tenemos el verbo ir. Fíjense que se le agregó la S. Porque termina en O. Y estamos hablando de un sujeto que es como decir ella. Susana. ¿Sí? Tú, a menudo, va a dónde? Al cine. To the cinema. Tú, a menudo, va al cinema. Al cine, perdón. Ya se me ha disparado. Si yo me he visto esta hora. Bien. Al lado. Abajo. Otro adverbio de frecuencia. Sometimes. Sometimes. Quiere decir a veces. O algunas veces. O algunas veces. A veces. O algunas veces. Marca un 40%. O sea, cuatro de cada diez veces. El sujeto de la oración en este caso es Sam. Sam puede ser la abreviatura de Samuel. Samuel. ¿Sí? O puede ser la abreviatura de Samantha. Samantha. ¿Sí? De Samuel o de Samantha. En este caso no importa porque tanto Samuel como Samantha es una tercera persona. Sam vendría a ser he, él. Samantha vendría a ser como si tuviéramos el pronombre ella. She. Sam. Sometimes. A veces. No siempre. Ni muy seguido tampoco. A veces. ¿Qué hace? Camina. Walks. Fíjense que lleva la S. Por lo que dije recién. De que es como decir él. Sam. A veces camina. O va caminando. ¿Hasta dónde? School. Hasta la escuela. Esta palabra. Es escuela. En inglés. School. Bien. Y por último. Tenemos el opuesto a siempre. Si siempre muestra 100% de frecuencia. Never. Que quiere decir nunca. Never. Muestra el 0% obviamente de frecuencia. Never. Muestra 0% de frecuencia. Obviamente. Nunca. Tenemos acá. El sujeto it. No lo vamos a traducir por ahora. Vamos a seguir con. Este. Nunca. ¿Qué es lo que nunca pasa? Según la oración. Tenemos el verbo. Reins. Como está con el sujeto it. Que es de tercera persona. Se le agrega una S al verbo. En este caso. It never rains. Nunca llueve. ¿Sí? El verbo. Rain. Quiere decir. Llover. Entonces. Nunca. Llueve. Here. Acá. O aquí. En agosto. En agosto. En agosto. Nunca llueve acá en agosto. O lo podemos traducir como. Acá nunca llueve en agosto. Como pueden ver. Como se está hablando del clima. En español. No traducimos el. 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 Ello. No decimos. Ello. Nunca llueve en agosto. O. Eso. Nunca llueve en agosto. ¿Sí? Simplemente decimos. Nunca llueve acá en agosto. ¿Sí? Bien. Por último. Fíjense. Que están marcados. En negrita. Los adverbios de frecuencia. Y fíjense. Que el adverbio de frecuencia. Siempre va. Entre el sujeto. Sin. I. Su. San. It. Siempre va. Entre el sujeto. Y el verbo. Where's. Go. Those. Walks. Rains. Fíjense. Que siempre está. Metido en el medio. De los dos. Es como que el orden. Es sujeto. Adverbio de frecuencia. Y verbo. Siempre que es un adverbio de frecuencia. Va. Entre el sujeto. Y el verbo. Como pueden ver ustedes. En esos ejemplos. ¿Sí? Bien. Entonces. Sobre esto. Sobre los adverbios de frecuencia. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿O? Sobre algo de lo que vimos. Ya que. Estamos dando por finalizada la clase ya. ¿Alguna pregunta o algo que quieran preguntar? Sí, profe. Quisiera preguntar si nosotros. O sea. En el examen. ¿Usted va a colocar ejercicios y completar según lo que nos pida? ¿Es así? En el examen ustedes lo que van a tener es para elegir, la mayoría, para elegir una de cuatro opciones que es la correcta. O sea, que puede ser cuál es la conjugación correcta que va. ¿Sí? ¿Cuál es la oración que está bien escrita? Que está bien conjugada. ¿Sí? Entonces, por eso, la importancia de la conjugación, como vimos acá, del verbo, y la conjugación con la S. ¿Sí? Y también, esto de la ES. Cuando el verbo lleva, en vez de ES, lleva S. ¿Sí? Bueno. Así que, igualmente, va a estar la consigna en el examen, en el Google Form, va a ser un formulario de Google. Y, como hago siempre, ¿sí? Como dice en el primer parcial, creo que no me acuerdo si con ustedes o con otros, no me acuerdo, pero que en el mail donde pongo el link, pongo la explicación de la consigna, e igualmente ustedes saben que me pueden preguntar, ¿sí? Cuando tengan dudas. No se queden con ninguna duda con respecto a consignas, con respecto a esto, porque esto, como les dije, es una bola de nieve. Sí, esto es como hay que practicar, porque siento que me voy a confundir, por eso pregunto. Hay algunas actividades para, uy, perdí, sí, Maga, les voy a mandar, hay una, que justamente tiene que ver con esto, que es solamente para el afirmativo, unos ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Así que, estén atentos porque se los voy a mandar al campus en un mensaje, ¿sí? Así que, de ahí lo van a poder descargar, y si no, en el link del mensaje, y si no, igualmente va a estar en material de estudio. ¿Sí? Y queda todo guardado ahí, siempre. Así que, bueno. Gracias, Fíjate. Listo. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, cerramos la clase. Acá lo principal es recordar los sujetos que llevan S, él, ella y ello, y que algunos en vez de S llevan ES. O sea, depende de la terminación que tenga su infinitivo. Siempre se conjuga en infinitivo, excepto estos tres sujetos, cuando estamos hablando de una tercera persona que es un varón solo, una mujer sola, o un neutro solo. Pero no cuando estamos hablando de mí, cuando estamos hablando de vos, cuando estamos hablando de ustedes, cuando estamos hablando de nosotros, o cuando estamos hablando de ellos. Sí, siempre en estos tres singulares. Y si tienen alguna duda, pregúntenme al campus, o pregúntenme por cualquier otro medio, si no pueden por el campus, me preguntan. ¿Sí? Profe, consulta. ¿Y el parcial ya tiene fecha? El parcial debería ser la semana que viene, pero como no terminamos el tema, lo vamos a, lo vamos a, yo voy a dar la fecha para el ocho, y le voy a dar como siempre tres días, setenta y dos horas, para que ustedes lo puedan hacer, como hicimos con el primer parcial. ¿Recuerda? Ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, así que bueno. La clase que viene, vamos a ver el segundo y último PDF, que es el otro que les había mandado, junto con este, que es donde está la conjugación de interrogativo, o sea, para hacer preguntas, y el negativo, para negar una oración. Bueno, entonces, la clase que viene, vamos a ver ese, con ese se cierra ya el tema, así ya, el otro lunes ya, puedo mandar el link del segundo parcial. ¿Sí? Sí. Muy bien, así que bueno, listo entonces, que tengan un lindo inicio de semana, si tienen que estudiar, bueno, es lo que hay, así que bueno. Como yo sospecho que los finales van a ser presenciales, seguramente que quizás en alguna mesa me toque estar, así que las voy a ver sufrir en alguna materia, que están tan lindas, como química, como fundamentos, por ejemplo, por eso, y alguna otra, que son tan lindas para ustedes. Bueno, les dejo un abrazo, hasta luego, chao. Gracias, profe. No, profe, no, chao.